Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jorge de jorgevila.com y hoy os vengo a presentar SendSnap. SendSnap se va a hacer cargo de coger los tres fundamentales formas de comunicarse digitalmente, por decirlo así, que serían el email, el... bueno, es multicanal, tres en uno, el SMS, correo electrónico y las listas de Messenger, ¿vale? Las listas que tenéis de Facebook. De alguna forma, este software, vais a ver que está todo integrado, os voy a mostrar en este caso un vídeo, porque realmente la parte de dentro es un poco compleja al principio, para que veáis un poco cómo está más o menos montado y lo que os vais a encontrar dentro. Pero básicamente se trata de utilizar estos tres canales para contactar con la gente que a priori está interesada en vuestros productos o la gente a la que queréis promocionar este tipo de productos. Lo que es en sí, una vez está configurado, realmente una vez conectáis con la cuenta de Facebook, etc., etc., realmente es bastante sencillo y os da muchas cosas ya previamente hechas que podéis aprovechar para no estar perdiendo el tiempo creando una lista de correo, etc., etc., cuando realmente os facilita el software. Como siempre, si compráis a través del link de la parte de abajo, os voy a poder ofrecer los bonos que os voy a mostrar en un segundito y que a su vez ese link os va a llevar a una página de ventas, que os va a llevar a una página de ventas más compleja, con más vídeos y más información, por si estéis interesados en adquirir el producto. Como siempre, si tenéis cualquier duda, me podéis contactar a través de los medios habituales en jorgevila.com, whatsapp, correo electrónico, etc., etc., y si tenéis cualquier duda y os la puedo solucionar, estupendo, y si no puedo contactar con el vendedor para que me la solucione a mí y os la pueda contar a vosotros sin ningún problema. Así que sin más, vamos a echar un vistazo a la página de ventas. Sería el nuevo autorrespondador multicanal que crea listas de SMS, correo electrónico y listas de Messenger y de una forma completamente automatizada. Este es el tiempo en el que los bonos van a expirar y cualquiera de estos botones os va a llevar a la página de ventas ampliada, que es la que os comentaba anteriormente. Véis que vais a crear listas de Instagram y Facebook, correo electrónico y SMS y vais a poder ir almacenando los mensajes. Aquí tenéis, digamos, los pasos que sería, que siempre lo pone así un poco, ¿no? Como que en tres pasos está todo hecho, pero realmente hay más información de la que parece. Antes de entrar directamente al software, dejadme enseñaros los bonuses. Vale, el primero de ellos sería el bandito. El bandito es básicamente un tutorial en vídeo que os va a enseñar a crear productos evergreen. Productos evergreen son aquellos que, digamos que una vez los pones, siempre valen, por decirlo así. Es decir, yo por ejemplo tengo un lanzador de correos electrónicos, por ejemplo, que es un producto, y ese producto me va a valer durante años y años. Es decir, es evergreen, ¿no? Lo que sería de hoja perenne, ¿no? Que sería la traducción más o menos en castellano. El tutorial son cerca de unas 4 o 5 horas de vídeos y realmente creo que os va a dar una visión bastante abierta de cómo crear este tipo de... o cómo acceder a este tipo de productos evergreen, de forma que una vez hagáis el esfuerzo de la publicación, os renten a lo largo de los años. Este sería el primero de los bonos. El segundo de los bonos sería el EX Passive Pay Days, que básicamente serían días de pago pasivos, por decirlo así, en el que también vais a encontrar un tutorial donde vais a encontrar palabras clave rentables, optimización, backlinks y técnicas para promover el marketing de afiliados. ¿Qué significa esto? Pues cuando estáis en plataformas como Warrior Plus o JVSU o similares, que son básicamente o ClickBank de afiliados, en este tutorial os va a enseñar cómo hacer y cómo buscar las mejores palabras clave para poder promocionar eso de una forma coherente y una forma que realmente os salga a cuenta. El bonus 3 es un bonus exclusivo porque es un producto que lancé yo mismo y se trata del Jack in Master. Jack in Master, con Jack in Master vais a tener 15 días de acceso para mejorar tus cargas de vídeo y obtener lo mejor de YouTube en lo que se refiere a la creación de títulos, contenidos y metatags, es decir, las etiquetas que se utilizan cuando se publica algún vídeo dentro de YouTube. Si publicáis bastantes veces en el tiempo, pues os va a venir muy bien porque realmente podéis incluso guardar todos los títulos, todos los contenidos que tengáis en todas partes y vais a tener que, de otra forma vais a tener que escribirlo cada vez. Con este sistema lo que se hace es guardar toda esa información y la podéis modificar en el tiempo, con lo cual a la hora de publicar un vídeo, después de todo lo que cuesta grabar un vídeo, etcétera, etcétera, es mucho más sencillo realmente irse directamente a esta aplicación y copiar el contenido que os sale. Ya veis que es bastante sencillo. El bonus 4 en este caso es un bonus misterioso. Os invito a que lo miréis en la descripción del vídeo porque solo va a estar 24 horas una vez se publique este vídeo. Y este bonus va a estar, es un poco, lo pongo aquí en oculto porque cuando he lanzado a lo mejor algunos bonus en el pasado he puesto una limitación a los 10 primeros o similar. Entonces en este caso lo que voy a hacer es cambiarlo y voy a poner aquí un bonus que va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces os aconsejo que si estáis interesados en ver qué bonus es en la descripción del vídeo podéis verlo y podéis acceder a él si estáis dentro de las 24 horas después de la publicación de este vídeo que habitualmente será así. El bonus 5 como siempre se refiere a todos los bonus del vendedor es decir, no solo os está ofreciendo el Orange Builder o el programa que sea en este caso, por decirlo así. No os va solo a dejar acceder al Members Area sino que también va a permitiros acceder a una serie de bonus que son bastante interesantes y los podéis ver en esta página. Y con esto ya vamos a pasar al producto. Vale, aquí estamos en la parte donde os voy a poder mostrar un pequeño vídeo explicativo de todos los aspectos que hay. En la página de ventas que podéis llegar a través del link que os he indicado antes tenéis el acceso directo a este vídeo en concreto con toda la información, con más detalle, con el audio porque yo tengo el audio quitado ahora mismo así que vais a ver un poco de qué va el asunto. Pero creo que con este pequeño vídeo que duró unos 8 minutos que yo voy a cortar muchísimo para mostraros un poquito cómo funciona el asunto. Así que sí, vamos allá y entramos aquí veis que el SendSnap tiene la parte del dashboard que sería el escritorio, por decirlo así importar tu cuenta de Facebook cómo gestionar los comentarios de Facebook un chatbot para que pueda contestar directamente a los mensajes del Facebook sin que vosotros tenéis que estar pendientes los mensajes no promocionales autorespondedores el tema de email marketing donde podéis conectar con vuestra cuenta de Aweber etcétera, etcétera bueno aquí está conectando con la cuenta de este vídeo lo podéis ver en completo sin problemas vale, aquí podéis importar la lista de correos crear una campaña de correo electrónico vale, en este vídeo os explico un poquito más en detalle una campaña de SMS que es muy interesante porque el porcentaje de apertura del SMS está más allá del 90% lo cual es muy una barbaridad vale, aquí os dice cómo manejar el autorespondedor para el Facebook si habéis visto algunos softwares ya hacen este tipo de cosas pero aquí digamos que lo concentra todo en un solo sitio y aquí tenéis los autorespondedores que podéis conectar MailChimp, MailActiveCampaign y otros para que podáis contactar y hablar con vuestra lista de correos a la hora de generar las campañas realmente la explicación en detalle es mucho, mucho, mucho más larga vale, hay muchos vídeos de ayuda y también os están ofreciendo unos bonos bastante interesantes pero realmente esto es una forma de es un software que abarca esas tres gamas de contacto con el cliente y que creo que puede ser muy interesante si estáis dedicándoos a este tipo de cosas porque os va a generar o vais a tener un sitio donde tenéis concentrado toda la información habéis visto muchos bots a lo mejor de Facebook que automáticamente contestan aunque no haya nadie al otro lado oye, hola, ¿cómo estás? hola, bienvenido puedes hacer esto, puedes hacer esto te mandan una serie de opciones y al final, en última instancia pues te permite contactar con la persona eso es una de las cosas que tiene, por ejemplo que sería el bot del Messenger de Facebook sin más, recordaos que si vais a través del link de la parte de abajo os podré ofrecer los bonos que os he comentado antes y cualquier duda que tengáis acerca de cómo funciona el tema del pago, etc sabéis que me podéis contactar a través de jorgeavila.com espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo